Hola niños, es tiempo de calendario. Hoy es jueves. Vamos a ver la fecha. Hoy es jueves 14 de mayo de 2020. Vamos a decirlo juntos. Hoy es jueves 14 de mayo de 2020. Y hoy nuestro amiguito, Joey, está brincando. Está saltando. Mira, hoy tiene unas pistas acá abajo. Vamos a ver dónde está Joey. Pero necesitamos ver el problema de ayer. Vamos a ver ese. Y luego para también revisar nuestro trabajo, vamos a ver dónde está mañana. Vamos a ver más cerca dónde está Joey hoy. Cuando vemos más cerca ayer, el 13, vemos dónde estaba Joey. Joey estaba en 40. Pero vamos a leer el problema para ver dónde está hoy. Joey se está acercando. Él ve el amarillo. ¿Puede saltar 510? ¿Qué animal tan ágil? Si él está en 40, podemos sumar 510. Entonces lo vamos a hacer en la tabla. 40 más 510. Recuerda de alinear tus números. 40 más 500. es 550. También puedo usar la tabla. Recordando que moviéndome para abajo es más 100. 40. 40 más 500. más 100. Más 100. Más 100. Más 200. Más 300. Más 400. Más 500. Pero no es más 500. Es más 510. 50 más 50. Es lo mismo que nos dio cuando sumamos aquí. 550. cincuenta. Como sé si estamos correctos, nos fijamos hoy. Hoy es catorce y sí, la respuesta es quinientos cincuenta. Lo hicimos muy bien. Usamos la tabla de mil y también sumamos. Vamos a usar la pista de hoy para ver dónde va Joey mañana. Aquí nos dice que bajamos. Si estamos en quinientos cincuenta, bajamos uno o sumamos cien. Y Joey va a estar en seiscientos cincuenta mañana. Vamos a revisar. Sí, seiscientos cincuenta mañana. Pero hoy es el catorce de mayo. Hoy es jueves. Por favor, regresa conmigo el próximo lunes para ver dónde está Joey. ¡Hasta el lunes! 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 ¡Hasta el lunes!